Son 3.486 los michoacanos inmigrantes documentados por el IFE que podrán votar desde el extranjero 686 más que la elección del 2006. El 30 de junio vence el plazo para que envíen su voto al órgano electoral. A la fecha han votado 8.500 mexicanos que viven fuera del país de los 59.000 que podrán hacerlo desde el exterior. 3.486 nos dijeron que iban a votar, a los cuales ya se les envió la totalidad de los documentos para sus votos. No hemos hecho el corte todavía de cuánto nos han llegado esos 3.486. El presidente del IFE en Michoacán, Joaquín Rubio, informó que pese a que hubo un incremento, la gran cantidad de candados que prevé la ley impide que crezca la cifra de inmigrantes que votan desde el extranjero. Siempre se les ha pedido que lo que se necesita es que la ley sea un poco más fácil para que puedan votar ellos y una de las denuncias recurrentes de ellos es que no tienen la credencial para votar. El 94% de los michoacanos que emitirán su voto desde el país donde actualmente radican viven en Estados Unidos, la gran mayoría en California, Texas e Illinois. El 94% es precisamente de Estados Unidos y los otros 6% sigue en un segundo lugar lo que es Canadá, luego España, luego estamos hablando de Alemania y por ahí en Cuba, que son los que más michoacanos hay en el exterior. Los mexicanos que solicitaron su documentación para sufragar desde otros países tienen de plazo hasta las 20 horas del 30 de junio próximo. Sus votos se contabilizarán después del cierre de casillas de la jornada electoral del 1 de julio. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuásar TV.